Empezamos a discutir porque uno de los chicos de San Miguel es hincha de Belgrano, me empezó a insubultar ¿Vos sos hincha de? Talleres, me empezó a insubultar, entonces yo voy y le digo que te pasa Al parecer, todo comenzó por una típica cargada futbolera El que habla es el amigo de Gabriel Torres El chico muerto por un golpe en los corzos de Unquillo Según el joven de 19 años, cuando caminaban Se encontraron con los dos detenidos actualmente Mauro Ludueña y Pablo Bracamonte Aunque todo empezó de palabra Y vienen cuatro amigos de él y empezaron ¿Qué te pasa? ¿Qué te lo aguantas? Vení Eran cinco entonces Y yo estaba con el Gaby y le digo vení, flaco, vamos Bueno, seguimos caminando, ahí paramos la discusión Seguimos caminando, fuimos a un par de vueltas más Y tipo cuatro y media de la mañana ya nos estábamos volviendo Nos estábamos volviendo, él sí va a su casa Y nos encontramos con tres de estos tipos De los cuales uno no se metió en el problema Fueron Bracamonte y el otro, el Bocha Que Bracamonte le gritó a mi novia, no sé qué le dijo Entonces yo fui y ahí empezó todo el problema y nos separaron Según el amigo de Torres, Bracamonte Le pegó con una piedra en la cabeza a él Y luego, mientras Gabriel intentaba levantar del piso a su novia Ludueña, alias el Bocha Le pegó con la hebilla de un cinto en la cabeza El Gaby estaba mirando, nada que ve tenía Gabriel nunca se metió en la pelea Nunca se metió en la pelea, no... Nada, no dijo nada Cuando vos y el hermano de Gabriel siguen discutiendo, peleando con este muchacho ¿Qué pasa con Gabriel y con tu novia? Y Gabriel quiere levantarle a mi novia Porque mi novia estaba tirada, lo único que quiso hacer fue levantarle del piso Y este otro le pega con la hebilla del cinto en la nuca ¿Quién es el que le pega? El Bocha, Mauro Uno de los dos detenidos, el más chico, el que tiene 20, 21 años Ese es el que le pega al Gaby Y el otro, el que me tira con la piedra a mí Y me pega cerca de la 100 ¿Era una piedra muy grande? Del tamaño del puño, más o menos ¿Y a Gabriel le pega también con la piedra? No No, al Gaby fue de atrás con la hebilla del cinto Una hebilla grande también Según el muchacho, que ya declaró dos veces Y que recién hoy fue dado de alta luego del golpe en su cabeza Gabriel Torres la ligó de arriba Puesto que nunca intervino en ninguna discusión Advirtió también que la policía recién llegó al lugar Cuando el chico estaba tendido en el piso No había ningún policía en la calle Yo creo que si por lo menos hubiéramos visto un patrullero o algo Por lo menos nos hubiéramos dispersado Si hubiera un patrullero Pero no había nadie Yo me siento muy mal Destruido porque eran mis amigos Se juntaba con mis primos de su edad también Yo venía acá al barrio Y los veía siempre Estaba con ellos Todavía no puedo creer lo que le pasó Es injusto lo que le pasó Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video